La reina Leticia ha querido disfrutar de la Navidad con un plan muy especial y acompañada de sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Una salida a la que no ha acudido el rey Felipe, convirtiéndolo en un plan de chicas llegar a Navidad y, por tanto, unas fechas en las que realizar planes diferentes junto a amigos y familiares. Esa ha debido pensar la reina Leticia, que ayer por la tarde, junto a sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía, y sin su marido, el rey Felipe, ha acudido el 40 aniversario del ballet nacional en el Teatro de la Zarzuela. Un día diferente para pasar estas fechas tan señaladas y del que no había convocatoria oficial, es decir, que la reina y sus hijas han ido por motivos personales. Tal y como informa la revista Vanity Fagel, el gesto de la reina Leticia ha sido gratamente recibido por el director de la función, Antonio Najarro, que se ha sentado junto a ellas para guiarlas y atenderlas. Bien es sabido que la reina Leticia siempre ha querido ayudar a sus hijas en el amor por la cultura. Por ejemplo, no es la primera vez que las tres acuden a ver un espectáculo de danza. En los días previos al cumpleaños de la princesa Leonor, en el mes de octubre, las tres acudieron al Teatro Real junto a su abuela materna, Paloma Roca Solano, para disfrutar de un requiem alemán del Valle Tamblein de Düsseldorf. No se conoce cuál fue el plan del rey Felipe mientras sus chicas se lo pasaban en grande en el teatro. Un acontecimiento que permitió ver el lado más natural de la princesa Leonor, ya que según el citado medio, la joven agradeció vitores espontáneos a la corona con una inmensa sonrisa.